Tras anunciarse la imputación y llamada a declarar a Mónica Oltra el próximo 6 de julio por posible encubrimiento del caso de abusos de su ex marido a una menor tutelada, Chimo Puig invita a Oltra a reflexionar sobre su posible dimisión y hace una reflexión coral sobre en la que pone por encima de todo el no fallarle a la sociedad valenciana. Cabe destacar que el acto político de compromiso realizado el pasado sábado derivó en una catarsis festiva en homenaje a la vicepresidenta. El jefe del Consel además quiere participar en las decisiones sobre el futuro de la líder de compromiso en el gobierno valenciano y quiere hacerlo ya o al menos antes del 6 de julio. Bueno esta es una reflexión que no es personal es una reflexión coral es una reflexión que afecta a muchos actores. El pacte del Botani que está basado en una serie de coaliciones de partidos y con el partido socialista y es un pacto sobre todo con la sociedad valenciana y no podemos fallarle a la sociedad valenciana y tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional y transformar la comunidad valenciana y yo creo que estamos en ese proceso de reflexión coral lo tenemos que hacer con serenidad y desde luego partiendo por supuesto de la presunción de inocencia y partiendo por supuesto de todo lo que son los principios de la defensa del Estado de Derecho. Por su parte Compromís muestra su apoyo a Mónica Oltra y le alienta a seguir adelante. Los partidos valencianistas cierran filas en apoyo a Oltra. El diputado del Compromís en el Congreso, Joan Valdoví, ha asegurado que se puede reflexionar todo lo que se quisiera pero decisiones unilaterales ni una. Estem on estàvem el dissabte passat. El partit va mostrar un recolzament inquebrantable a Mónica Oltra i estem on estem. I nosaltres el que diem és que reflexionar tot el que es vulga però decisions unilaterals ni una. Això és un govern de coalició i per tant tots hem de prendre les decisions que se tinguen de prendre tots junts. Però des de Compromís ni una fissura de recolzament total a Mónica Oltra. Asimismo, el presidente de las Cortes valencianas y miembro de Compromís, Enric Morera, reitera que las cosas se van a hacer bien, ya que este es un gobierno decente. No, va a pasar que se va a hacer lo mejor que le interese a ella para esta situación y lo que interese al proyecto, pero lo que sí que podemos decir, bien alto y bien claro, que no es la primera cargo público del consell que ha estado imputada, por perseguida y que ha acabado en nada. Afortunadamente podemos decir clarísimamente que este es un gobierno decente y a ella lo que se le imputa es por abrir un expediente informativo para ver qué había pasado. Esa es toda la historia. No ha robado, no se ha tirado dinero de todos al bolsillo. Este es un gobierno decente, pero en todo caso hay una situación que se afrontará en equipo para dar una solución en una clave muy positiva.